Muchas gracias, queridos compatriotas, todos. Nacionales y representantes de empresas y consorcios extranjeros. Para mí es emotivo venir aquí a este foro sobre qué hacer por Moquegua, Moquegua de hoy, su futuro. Y lo digo porque efectivamente, como dice Martín, en mi carrera la empecé en Moquegua cuando era todavía alférez de artillería. Mi primera unidad fue el cuartel Mariscal Nieto, donde hoy día hay una universidad. Y yo llegué en los años del 84, 84, 85, y la foto del 84, 85 de Moquegua anda en la misma hora. Moquegua era una villa pequeña, donde producían paltas, vinos, un poco de pisco y minería. Y no había mayores actividades en Moquegua. No había otros grandes proyectos emblemáticos en Moquegua. Hoy día Moquegua ostenta cifras importantes en crecimiento per cápita, cercano al 10%. Está entre las primeras regiones en índices de comprensión de lectura y razonamiento matemático. Hoy día tenemos en Moquegua planes expansivos en lo que es educación de calidad. estamos trabajando juntos como Moquegua en lo que es el desarrollo vial para que pueda integrarse desde su capital, pasando por la zona altoandina de Omate y llegar a Arequipa. estamos trabajando en lo que es la ampliación de sus proyectos de irrigación con 3.500 hectáreas adicionales para consumo y también para irrigación de campos, el proyecto Lomas de Hilo. Lomas de Hilo. Y también su añorado hospital regional. Pero Moquegua es más que eso, porque Moquegua es parte de un gran proyecto que es el desarrollo energético del país. El desarrollo energético consiste en extraer el gas de las zonas de Camisea, llevarlo por un gasoducto sur peruano que llevará a la costa sur del Perú el gas para su industrialización vía el desarrollo de la petroquímica y que en ese proyecto Moquegua está incluido necesariamente. Ya de por sí, hay la concepción para la construcción de plantas de reserva fría en Hilo y por lo tanto, el desarrollo de la petroquímica es también un motor más para el desarrollo de Moquegua. Adicional a lo que es el trabajo del desarrollo portuario que venimos trabajando y también lo que tenemos que hoy día pensar es en el equilibrio que se ha alcanzado en Moquegua en las diferentes actividades, las actividades extractivas con las actividades como la agricultura, actividades sostenibles. Y eso es importante y yo quiero saludar y felicitar a su gobierno regional que ha sabido llevar todo este equilibrio en paz y que al final beneficia a la población de Moquegua. Esta situación pone a Moquegua en una posición envidiable para recibir inversiones de toda índole, en el tema minero, en los temas de desarrollo educativo, en los temas de desarrollo portuario, en el comercio que se está generando. Y por lo tanto, hoy día, Moquegua tiene el desafío de mirar hacia el futuro con optimismo, pero con sostenibilidad. Porque para que desarrolle Moquegua también tiene que desarrollar la macrosur, esa macroregión que involucra a Puno, a Tacna, Arequipa, Cusco. Es una región importante porque Moquegua ya está involucrada en esta macroregión donde gran parte de la población moquehuana ya viene de Puno también, es de origen puneña. Y por lo tanto, tenemos que pensar de manera ambiciosa en proyectos que sobrepasen las dimensiones de Moquegua y que beneficien a toda la macrosur. Eso es, creo, hoy día, lo que Moquegua nos puede dar como un ejemplo al resto de regiones del país. Miramos también la coyuntura y el escenario electoral, el nuevo mapa político electoral que se presentará a partir del próximo año. Un mapa en el cual esperamos que los candidatos y el que continúe en el gobierno regional, continúen las obras. Porque es importante eso, darle continuidad a las expectativas de Moquegua, a las esperanzas de Moquegua. Y en ese sentido, este gobierno que va a trabajar con el nuevo gobierno regional, se compromete a seguir trabajando en la misma tónica y con el mismo impulso y buena voluntad como hemos venido trabajando con Martín. En esos proyectos apoyaremos. Apoyamos en temas como la reducción del cano minero que ha venido sufriendo Moquegua en los últimos tres años. Una reducción sustancial en la cual hemos ido compensando, aumentando recursos en aproximadamente un 17%. De tal manera que hoy día podamos darle continuidad a los proyectos. Porque algo que considero que no debe suceder son que las obras se paralizan. Debemos darle continuidad a las obras. Una obra paralizada nos cuesta más que una obra que no se haga. Por lo tanto, necesitamos nosotros avanzar con este gobierno regional, con el siguiente gobierno regional, porque esa es la continuidad de una política en la cual las inversiones que vengan en las diversas áreas para Moquegua no sientan que hay un bache, sino sientan más bien la confianza de que Moquegua es consciente de que necesita seguir avanzando y quiere desarrollar su región. Es por esto que he querido venir acá con mucha ilusión de felicitar la buena gestión que ha venido realizando su gobierno regional y decirle como gobierno central que vamos a seguir apoyando la buena marcha de Moquegua. Los proyectos hidroenergéticos, los proyectos de agricultura, los proyectos en lo que es desarrollo portuario, trabajemos juntos el desarrollo industrial de Moquegua, trabajemos juntos en el marco de un plan nacional de diversificación productiva para poder llevar nuestro pisco, nuestro vino de mate, nuestras paltas y los otros productos que podamos sacar de Moquegua y llevarlos a nuevos mercados. Y eso generará calidad de vida, que es lo que queremos hacer en Moquegua. Es por esto que ahora vengo a declarar inaugurado este evento en el cual todos vamos a reflexionar y comprometernos, no solamente de corazón, sino también con la billetera, empresas en el desarrollo de Moquegua. Muchas gracias a todos ustedes. Fueron las palabras del Presidente Constitucional de la República del Perú, señor Ollanta Humala Tazo.